Puse a esta palabra para compartir con ustedes, es una generación que despierta a los dormidos. ¿Puedes decir conmigo eso? Una generación, no estoy escuchando nada, una generación que despierta a los dormidos. ¿Cuántos dormidos hay esta noche? Bien, están todos atentos. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos capítulo 20, hay una historia súper conocida que seguramente la escuchaste alguna vez. Y quiero entrar directamente a la palabra y dice así, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo le estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaban a un joven llamado Eutico que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. ¿Puedes decir conmigo eso? No se preocupen, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. Qué historia tan particular, ¿no? Qué historia tan rara, ¿no? Era una reunión tal vez como esta, donde había un joven como vos, como yo, tal vez teníamos la misma edad, no lo sé. Y ahí se encontraba el apóstol Pablo. Predicando a full, me imagino que compartiendo experiencias, vivencias de fe, para crear una atmósfera de fe en ese lugar. Para predicar el Evangelio a las personas que se habían reunido. Y Pablo estaba, dale, que dale, hasta que se hizo tarde de medianoche. Y dice que un joven que estaba ahí, le agarró sueño. Cuando le agarró sueño, se ve que cerró los ojos y se cayó un tercer piso. Y aparentemente, se murió en el piso. Qué historia bastante particular. Contaba la tarde, cuando me tocaba predicar, que rápidamente veo dos análisis que puedo hacer de la historia. Dos conclusiones. En primer lugar, veo que las reuniones, hace mucho tiempo atrás, duraban un poquito más que ahora. Y en segundo lugar, quiero decirte que antes de quejarte de una prédica, si estuvo más o menos, de una alabanza que no salió tan bien, le desgracia a Dios que no te moriste en la reunión. Un pibe, un chico joven, se cae porque se duerme desde un tercer piso y aparentemente está muerto. Vemos en escena a Pablo que se acerca a la escena, sale rápidamente corriendo, se tira encima de él, lo abraza y le dice a todos, no se preocupen, no se preocupen, está vivo. Hay que ser valiente, hay que ser bastante valiente para salir corriendo y abrazar a un cadáver que se acaba de caer de un tercer piso. Ponerse encima y declarar que hay vida. Mi palabra para vos en esta noche y para comenzar es, no sé la situación que estés pasando, no sé cómo ha sido tu semana, pero mi palabra tan sencilla para vos es, no te preocupes, todavía hay vida. No te preocupes, todavía hay vida. Ha sido una semana bastante particular, con tantísimas noticias, cosas que parece que en el día que estamos hoy se asemeja bastante a lo que estábamos viviendo a esta altura el año pasado, con algunas libertades extras que tenemos, pero prácticamente la incertidumbre sigue estando y creo que ahora un poco más todavía. Vemos en las noticias decisiones que toma el gobierno, gente que se levanta en contra, que hay que cerrar las clases, que hay que ir a la escuela, que hay que hacer esto, que esto y lo otro y todo parece un caos. La verdad que las noticias de esta última semana creo que generan un poquito más de incertidumbre en los próximos días para todos nosotros. Son tiempos complicados que pensamos que yo, por lo menos en lo personal, dije en marzo del año pasado, en 15 días estamos de vuelta afuera, pero estamos en abril del otro año y gracias a Dios nos podemos reunir, pero no sabemos cómo van a salir los próximos días. Mi palabra en esta noche para vos es que, no sé si hay situaciones que están pasando en tu interior que has vivido esta última semana, en tu trabajo, en tus estudios, decisiones que has tenido que tomar o que tenés que tomar, hoy vine a decirte que el Espíritu Santo que está en este lugar tiene el dominio y el control de todas las cosas y aquellas cosas que parecían muerte, aquellas cosas que parecían muertas, aquellas cosas que generaban incertidumbre en tu vida, quiero decirte por la fe que tenemos al Espíritu Santo que está acá para restaurar y para soplar vida y para decirte que te prepares porque los mejores días vienen por delante, no te preocupes porque todavía hay vida. Quiero decirte que tu historia todavía no está acabada, porque donde hablamos vida Dios trae restauración, donde hablamos esperanza Dios puede abrir una nueva puerta, no sé cuál sea la situación que estés pasando en tu casa o acá en este lugar, yo vine a decirte que Dios no se olvida de sus hijos y que una puerta grande Dios va a abrir. Veo al apóstol Pablo en escena que es el protagonista de esta historia, alguien al cual admiro un montón, seguramente alguien se podrá sentir identificado con eso y le toca que en una de sus prédicas, que en una de sus participaciones, lo que sea, una persona se le muera, se le duerma y se muera. Espero no aburrirte esta noche, que ya me está dando un poco de cargo de conciencia. Y pienso a veces a los que por ahí nos toca la responsabilidad de traer una palabra, de poder compartir como lo estoy haciendo hoy. A veces cuando termina una reunión, muchas veces, a veces cuando pasan los días, a veces escuchamos nuestro mensaje para ver qué cosa uno puede mejorar, a ver si somos claros para expresar la palabra, a ver si estamos desarrollando bien lo que tenemos en el corazón. Y me imagino la situación de Pablo en su propia prédica, en su propia, tal vez, historias de fe para que ese lugar se llene de fe y algo bueno suceda. De pronto una persona se duerme y se muere aparentemente. Ahora, algo que tiene muy en claro el apóstol Pablo y que a mí me bendice y me ministra, y a vos que a lo mejor por ahí tenés temor a compartir la palabra, tenés temor a abrir tu boca en tu GC, en tu escuela, en el barrio, en la universidad. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, dice, Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Lo que Pablo tenía en claro, muy en claro, es que a través de la clave en sus mensajes, no era el gran discurso, no era la gran elocuencia, que no está para nada mal, sino que la clave en los mensajes para transmitir fe, era que el Espíritu Santo y el poder de Dios estuvieran en ese mensaje. Yo estoy convencido que esta noche, ese mismo poder que Pablo proclamaba durante su paso por la tierra, de esa generación de Pablo que fue hace tiempo atrás, hoy se está levantando en jóvenes con propósito, porque de este lugar se activa gente que estuvo dormida, que a lo mejor no tiene la mayor elocuencia, la mayor preparación, pero Dios dice, no importa, cuando hables, lo que salga de tu boca será respaldado por el Espíritu Santo y poder de Dios. ¿Y sabés cuáles son las buenas noticias de esta noche? Es que en el Espíritu Santo y con el poder de Dios, las cadenas se rompen, los cielos se abren, las vidas son transformadas, donde había enfermedad, hay sanidad, donde había lágrimas, Dios lo puede transformar en gozo, donde había llanto, Dios lo puede transformar en alegría. Ey, yo estoy creyendo esta noche que el poder de Dios está en medio nuestro y que en este lugar se activan dones, talentos, propósitos, llamados, fuiste llamado esta noche y te lo vas a acordar para abrir tu boca y hablar palabras de bendición sobre los demás, para ser un recurso de bendición para los que te rodean. Vine a decirte que el mismo poder que respaldaba a Pablo está presente esta noche para predicar. La gente te va a escuchar y una puerta grande Dios va a abrir. Era la medianoche. La historia transcurre en la medianoche y no sé qué Dios tiene con las medianoches porque parece el horario menos pensado para que algo bueno pueda suceder. Cuando hablamos de la medianoche hablamos de la oscuridad. Generalmente no pasa nada bueno después de las doce. Es la hora, es el momento menos pensado para que algo increíble pueda ocurrir, pero en esa medianoche es cuando ese joven recibe un milagro de aparentemente estar muerto a tener vida. Es en la medianoche cuando capítulos atrás Pablo y Silas se encontraban en la cárcel, injustamente encarcelados y prisioneros, pero deciden abrir su boca, hablar palabras de bendición, declarar el nombre de Dios sobre todo nombre, hablar vida sobre esa situación para que los cimientos de la cárcel se muevan, las puertas se abran y ellos tengan libertad. Es en la medianoche cuando Pedro está injustamente encarcelado y un ángel lo rescata sin que nadie se dé cuenta. Quiero que levantes tu mano bien en alto. No sé cuál sea el momento que estés pasando, no sé si estás pasando por incertidumbre, si te sentís en la medianoche, tu clima está hostil en tu casa, en tu trabajo, dondequiera que te desarrolles. Hoy vine a decirte que Dios siempre llega a tiempo, será de día, será de noche, pero en tu medianoche Dios va a aparecer para traer restauración, para activar sueños, para avivar el fuego en tu corazón, para abrir nuevas puertas, para cerrar puertas oportunas. Quiero decirte que en esa medianoche, en el momento menos pensado, cuando aparentemente nada increíble puede suceder, en la situación que estés pasando, en tu casa o en tu familia, Dios tiene el control de todas las cosas y el Espíritu Santo va a llegar a tu corazón para cambiar, para transformar realidades y los mejores días vienen por delante. Porque en la medianoche es cuando Dios siempre aparece. Características que veo de una generación que despierta a los dormidos. Y quiero ir rápidamente. Una cosa es hablar del poder de Dios y otra cosa es demostrar el poder de Dios. Se necesita una generación de jóvenes como Pablo. Una generación de jóvenes que cuando esté en esa situación, cuando hay una necesidad, cuando hay una persona que aparentemente está muerta, salga corriendo y vaya por esa necesidad. La primera característica que yo encuentro en esta generación para despertar a dormido es que si querés generar cambios en tu generación, si querés ser de influencia en el lugar donde fuiste plantado, donde fuiste sembrado, no le esquives a los problemas, sino que toca las necesidades. Pablo estaba predicando y una persona se le muere ahí. Si soy sincero, yo que hoy me toca estar acá. Si una persona se va a morir acá, no sé cómo reaccionar. Pero Pablo no le esquiva al problema, no le esquiva a la situación trágica que parece, sino que va, corre desesperadamente, se tira encima y lo abraza. Se necesita una generación que no le esquive a los problemas y que toque necesidades. Imagínate la situación en ese lugar. Era un clima hostil, era un clima complicado. Me imagino la reacción de la gente. Estaban recibiendo palabra de Dios. Tal vez había una atmósfera de fe en ese lugar, por lo que Pablo estaba compartiendo. Pero de pronto la situación cambia y parece una tragedia. Y lo que parecía alegría fueron llantos. Lo que parecían alabanzas fueron gritos. Porque había un joven que aparentemente había perdido su vida. Podemos ver tal vez que la fe de esas personas que estaban ahí fue condicionada por la situación que sucedió. Pero lo que Pablo nos enseña a través de esta palabra, de esta parte de la Biblia, es que nuestra fe es la que condiciona la realidad en la que estamos. No es la situación la que condiciona nuestra fe, sino que es nuestra fe la que condiciona la situación en la que estamos. Pablo corre hacia el joven, se tira sobre él y lo abraza. Eso habla de paternidad. Eso habla de sentido de propósito. Eso habla de no me da lo mismo lo que está sucediendo a mi alrededor. Y aunque no es un médico, aunque no tiene pociones mágicas, aunque no tiene una cura, él sabe que declarando vida y declarando el poder de Dios sobre esa situación, un milagro iba a descender en ese lugar. Se necesita una generación que no le esquiva los problemas y vaya directo a tocar necesidades. Pablo corre, corre desesperadamente. Sale de donde está en busca de esa necesidad. Se necesita una generación que pueda correr y tocar necesidades que están alrededor. Que pueda salir de verse a uno mismo todo el tiempo y sí pueda ver la necesidad que está al lado nuestro. Una generación de jóvenes que se atreva a tocar necesidades y que no solo sean palabras lindas, declaraciones bonitas que puedan salir de este lugar, sino que podamos cumplir el propósito que tenemos como hijos de Dios en nuestro paso por la tierra. Hablo de despertar a gente que está dormida. Y no me refiero a un milagro solamente de sanidad como ocurre en esa historia, sino a despertar a aquellas personas que tienen su propósito estancado, que tienen sus sueños postergados, que tal vez han quedado a la orilla del camino porque las cosas no salían como ellos esperaban. Hoy quiero decirte, si te sentís identificado con alguna de esas cosas que dije, si en este momento de tu vida te sentís dormido porque no estás progresando, porque no estás avanzando, porque las cosas no están saliendo como esperadas, porque te encontrás tal vez en un círculo vicioso, dando vueltas, un círculo tóxico, algo que no te bendice y te sentís estancado. Mi palabra para vos en esta noche es sencilla y quiero que levantes tu mano bien en alto y es la siguiente, es hora de despertar porque hay una generación que te necesita. Es hora de despertar porque hay gente que necesita escuchar lo que Dios puso sobre tu vida. Pablo sale corriendo desesperadamente y dice que lo abraza. El abrazo habla de restauración, extender nuestros brazos, abrazar muchas veces habla de consuelo, de paz, de seguridad. Esa es la reacción que tiene Pablo, salir corriendo, tirarse encima y abrazarlo. Se necesita una generación que pueda extender sus brazos para aquellos que más lo necesitan. Puede ser una frase que tanto les escuchamos de extender una mano, de extender tus brazos y a veces la relacionamos nada más que con la caridad, que no está nada mal hacer una labor social como lo hace la iglesia, dar una mano al que más lo necesita. Pero lo que Dios está tratando de decirnos a través de esta historia es que podamos ser una generación que pueda extender los brazos para abrazar a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que tienen sus sueños por el piso, que tienen sus corazones hechos pedazos, que tienen diagnósticos irreversibles, que la situación en casa va de peor en peor o de mal en peor. Se necesita una generación que pueda extender sus brazos y abrazar la necesidad. Tal vez hay personas que están en este lugar y necesitan recibir un abrazo por cosas que pasaron en la vida y necesitar un abrazo no te hace más ni menos delante de los demás. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo que está en este lugar y que su bendita presencia que está en medio nuestro está para abrazar, para tocar necesidades, para restaurar, para cambiar lágrimas en alegría, en llanto, en alegría, en gozo, en felicidad. Si hoy necesitás buscando un abrazo, si hoy viniste a este lugar con esa necesidad interna que tal vez no la sentías, quiero decirte que esta noche no te vas a ir sin recibir un abrazo del Padre, del Espíritu Santo que está en este lugar, del Consolador, del que todo lo suple porque Él conoce tu necesidad, Él conoce lo que pasa en tu corazón, Él conoce las peticiones de tu corazón y se necesita una generación sana para marcar la diferencia. Es hora de despertar a los que están dormidos. Yo creo que de acá va a salir una generación lista para abrazar porque han sido abrazados por el Padre, para traer restauración a una generación que tanto necesita escuchar de Dios. No me refiero solo a extender nuestros brazos ni a tocar necesidades fuera de este templo. Y esperá, sé que es un mandato, sé que nuestra gran comisión es, sí, siempre decimos lo mismo, salir de las cuatro paredes y ir en búsqueda de lo que más lo necesitan y está perfecto. Esa es nuestra tarea principal pero déjame decirte algo. esta historia tiene una particularidad porque no te hablo solo de abrazar a los que están afuera porque ese joven estaba dentro de la casa. Ese joven que se había dormido y aparentemente estaba muerto estaba siendo parte de una reunión, se estaba congregando, no estaba afuera, no desconocía, estaba dentro de la casa. Tal vez podés sentirte identificado como ese joven porque estás dentro de la casa pero hoy vine a decirte de parte de Dios que el Espíritu Santo está para abrazar y para restaurar, que el Espíritu Santo está para darte una nueva oportunidad, para tomarte de la mano una vez más y para decirte hijo no estás solo, es hora que despiertes, es hora que te actives a caminar en los mejores días que vienen para tu vida. Tal vez te sentís con los brazos caídos, estirando, arrastrando las piernas, perdón, pero vine a decirte que tenemos un Espíritu Santo que esta noche está inyectando fe a nuestros corazones, que está inyectando fe a nuestras vidas y que si hoy necesitás un abrazo, si hoy necesitás despertarte de una vez por todas, esta es la noche para que levantes tu mano bien en alto y para que le puedas decir Espíritu Santo, Dios, si algo querés hacer en esta generación, si algo querés hacer con la juventud de Córdoba, acá está mi vida, habla mi corazón, activá, despertá y hoy recibí el abrazo del Padre, una inyección de fe para caminar en los mejores días que vienen por delante, viene a decirte no estás muerto, tu historia no está acabada, es hora de despertar porque estás vivo, estás vivo, estás vivo, estás vivo, estás vivo, si hay alguien que lo cree esta noche quiero que pueda decir amén, no estás muerto, hay vida, estás en la casa, hoy recibís es el abrazo del Padre, segunda característica, quiero que suban las chicas del grupo y quiero que te pongas de pie, segunda característica de una generación que despierta a los dormidos es hablar vida, decí conmigo, hablar vida, Pablo conocía sobre medias noches, Pablo conocía sobre climas hostiles, porque en el capítulo 16 de Hechos, unos capítulos anteriores a esta historia, como te decía recién, Pablo y Silas, Pablo se encontraba con Silas en una cárcel, injustamente prisionero, pero es en esa medianoche, en el lugar menos pensado porque algo bueno puede ocurrir, es cuando ellos abren su boca, comienzan a declarar el nombre de Cristo por encima de cualquier cosa, empiezan a hablar vida sobre situaciones paralizadas, empiezan a hablar vida sobre ese encierro y aunque no lo crean, el Espíritu Santo desciende, los cimientos de la cárcel se estremecen, las puertas se abren y Dios trae algo bueno en esa medianoche, pero la actitud de Pablo que nos enseña a través de la Biblia es abrir tu boca para hablar vida sobre situaciones paralizadas, es hablar vida sobre situaciones que parecían muertas, es hablar vida sobre puertas que estaban cerradas y que Dios pueda abrirlas a tu favor, es hablar vida sobre tu familiar que no conoce de Cristo, es hablar vida sobre esa adicción que no te deja en paz, es hablar vida sobre ese diagnóstico médico que te está impidiendo avanzar, es hablar vida sobre esa situación económica que parece cerrada, es hablar vida en medio de esta incertidumbre y creer que el Espíritu Santo aparece en el momento correcto, en el momento oportuno para traer vida y para restaurar y hacer las cosas nuevas. Veamos la situación, los demás se acercan a ver qué pasa con ese cuerpo, el cuerpo aparentemente estaba muerto, era un joven, la gente que estaba alrededor se encuentra con ese cuerpo, se acercan y dicen no, no, está muerto, pero cuando Pablo se acerca a la escena, tal vez pienso que segundos después a lo que había pasado dicen no, 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 no se preocupen, está vivo. Ahora, yo pienso qué es lo que puede cambiar en tan pocos segundos, gente que está alrededor de un cuerpo muerto, aparentemente muerto y dice que está muerto y Pablo que aparece segundo después y dice no, no, está vivo. Yo creo que lo que Pablo hizo en ese momento y me gustaría que levantes tu mano es lo siguiente y es para vos en esta noche. Pablo sale y corre desesperadamente, no le esquiva el problema sino que va a la necesidad. Dice que se tira, perdón la gente de la cámara, se tira por encima del cuerpo de él y pienso que en ese momento lo que cambia las circunstancias y es lo que me encantaría saberlo es que él le habla en el oído y le dice hey, es hora de despertar porque los mejores días vienen por delante. Estaba tirado así en el piso, perdón mamá la remera blanca, se tira en ese lugar y le dice es hora de despertar porque los mejores días vienen por delante, es hora de despertar porque la situación que te tienen paralizada no es tu final, es hora de despertar porque hay un milagro de Dios para tu vida es hora de despertar para que sigas soñando es hora de despertar para que sigas avanzando es hora de despertar para caminar en las promesas de Dios viene a decirte tu historia no está acabada pensaste que se habían cerrado puertas pero Dios está en este lugar para que dices despierte, despierta, despierta porque si crees verás la gloria de Dios en tu vida estoy creciendo por una noche de puertas abiertas de nuevas oportunidades de propósitos que se activan de jóvenes que se despiertan la palabra para vos es despierta, despierta que hay largo camino por delante despierta, despierta, despierta porque tu propósito sigue con vida despierta, despierta, despierta tu casa necesita ver tu testimonio del poder de Dios en tu vida tu casa necesita escuchar y ver el poder de Dios sobrar en tu vida hay familiares tuyos que te ven que no entienden por qué venís a la iglesia y no sé por qué estoy diciendo esto pero a partir de esta noche algo sobrenatural se va a activar en tu vida los demás miran no sé lo que le pasó esta noche pero algo se despertó algo se despertó algo nuevo Dios va a soltar en esta noche no sé si hay alguien que lo cree Pablo se acuesta le habla en el oído y le dice hey despierta en el nombre de Jesús despierta quiero decirte que cada vez que levantamos el nombre de Jesús por encima de cualquier circunstancia el poder de Dios prevalece sobre cualquier situación sobre cualquier realidad vine a decirte que en el nombre de Jesús tu historia no está acabada vine a decirte en el nombre de Jesús que esa oportunidad laboral que estabas esperando Dios va a abrir una puerta vine a decirte en el nombre de Jesús que esa enfermedad se va y recibís la sanidad del Padre esta noche vine a decirte en el nombre de Jesús que tu matrimonio puede ser restaurado vine a decirte en el nombre de Jesús que una puerta grande económica Dios puede abrir en tu vida si te mantienes en fe si te mantienes en integridad vine a decirte que en el nombre de Jesús grandes milagros vienen para nuestra generación en el nombre de Jesús nuevas puertas se abren en el nombre de Jesús lo que te detenía queda atrás y hoy comenzás a caminar en tu plataforma de victoria porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos el mismo poder que levantó a ese joven esa noche es el mismo poder que está en este lugar es el mismo poder que opera dentro tuyo es el mismo poder que opera dentro mío algo bueno Dios va a hacer en esta noche si alguien vino buscando un milagro si alguien vino buscando una nueva oportunidad si alguien vino buscando por restauración si alguien vino buscando un abrazo hoy es la noche para salir despierto y activado en tu propósito quedan muy pocos segundos para terminar me encanta esta historia porque tiene una particularidad me encanta como transcurre esta historia porque me hace acordar a una historia más importante una historia que es el motivo por el cual vos y yo estamos en este lugar esta noche dejame explicarte por qué Pablo se acerca a un cuerpo que parecía aparentemente estar muerto los que estaban alrededor de ese lugar vieron como ese joven se cayó vieron como ese joven terminó en el suelo vieron como ese joven tal vez dejó de respirar no reaccionaba el joven estaba muerto en esa cruz hace más de dos mil años atrás todas las personas que estaban alrededor vieron como clavaban sus manos como traspasaban su costado tal vez vieron sus últimos suspiros sus últimas palabras antes que ese corazón dejara de latir y parecía que la historia estaba acabada una situación bastante similar pero Pablo sale corriendo se acerca a ese cuerpo que aparentemente parecía muerto y sus palabras fueron para todos los que están ahí tranquilos no se desesperen no se desanimen está vivo hay unas palabras bastante similares que escuché de unas mujeres que fueron a una tumba una mañana en busca de un cuerpo que aparentemente estaba muerto y las palabras que resonaron esa mañana son bastante similares a las que declaró Pablo en ese lugar porque buscan entre los muertos al que vive wow quiero que levantes tu mano bien en alto vine a declararte por la fe que ese mismo poder está esta noche en este lugar vine a decirte por la fe que hoy jóvenes salen despiertos a caminar en un nuevo propósito vine a decirte por la fe que hoy se activan jóvenes que despertarán a otros jóvenes estoy creyendo en los mejores días que vienen para jóvenes con propósito estoy creyendo en los mejores días que vienen para la iglesia cita con la vida estoy creyendo que ese poder va a traer restauración en las casas va a traer restauración en nuestras calles va a traer restauración en nuestros barrios en nuestras universidades oramos tanto por avivamiento oramos tanto para que algo suceda quiero decir algo que a lo mejor puede sonar un poco fuerte pero el avivamiento no lo vamos a encontrar orando un millón de horas encerrado el avivamiento se logra con acciones concretas se necesita una generación de jóvenes que salga del lugar donde está plantado desesperadamente corra extienda extienda sus brazos toque necesidades y abrace al que más lo necesita y sobre todas las cosas una generación de jóvenes que hable vida yo hoy le estoy hablando a una generación de jóvenes que va a avivar el fuego en otras personas una generación de jóvenes que va a despertar corazones que estaban dormidos una generación de jóvenes que va a hablar vida que esa vida va a ser respaldada con hechos concretos porque no estamos para decir cosas lindas de este púlpito estamos para extender la mano al que más lo necesita para abrazar cuando otros se van aquel que tiene su corazón hecho pedazos aquel que la está pasando mal en su casa viene a decirte que jóvenes con propósito marca un antes y un después en este día porque se levanta una generación que corre desesperadamente se arrodilla abraza extiende sus manos y habla vida al que más lo necesita si hay alguien que se siente identificado con esa palabra si hay alguien que se despierta esta noche quiero que le dé la mayor ovación a 10 en este lugar mientras adoramos a 10 chau 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 ¡Suscríbete!